y en la regalón me pedí, soy feliz, cubrirle su corazón y en la regalón me pedí, soy feliz, cubrirle su corazón y en la regalón me pedí, soy feliz, soy feliz ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias. y y y y y y Vamos a robar el tren Vamos a robar el tren Siempre he sido el rey, el rey de mil A la luna que ilumina Y usted se libera 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!